¡Retrocede! Está bien. Busquemos la forma de llegar al puerto y esperemos que el bote siga ahí. ¡Retro! ¡Wow! Deben ser los viejos manifiestos de los barcos. Parece que están en buen estado. ¡Hey, mira esto! Aquí hay algo. La esperanza. Navegó desde Callao, Perú. Transportaba 800 lingotes de oro, 1200 de plata, esmeraldas, máscaras de oro, ornamentos... ¡Wow! Leyendo escritos del siglo XVI. No eres solo un simple ladrón de tumbas, ¿eh? Mira aquí. Estatua de oro. Peso, 20 arrobas. Son unos 230 kilos. Tiene que ser eso. ¡Wow! Ahí lo tienes. Esa cosa me da escalofríos. Ah, es la última anotación. ¿Alguien especial? ¿Qué? Oh. Bueno, eh... Supongo que sí. Ah. Pensé que eras de los que tenían una mujer en cada puerto. Ja, ja, ja. ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Drake. Es, ya sabes, como una herencia. ¿Sig Parvis Magna? La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. Mira la fecha. 29 de enero de 1596. Un día después de su supuesta muerte. Espera, ¿qué son estos números de aquí? Coordenadas. Justo en la costa de Panamá. Ah, así fue como encontraste el ataúd. Sí, así es. Drake dejó esto como pista para ubicar el lugar exacto del ataúd. ¿Para alguien listo que lo pueda descubrir? Ja, ja, ja. Sí, buen intento. Pero seguimos buscando un barco. Ah, me temo que esto es lo más cerca que estaremos de El Dorado. Sincero 4, 2, 2, 1. De activists que despegas que estén tratados Gottes necesitos. Ese capte para volver las prestaciones que pusieron. Con borrón para distribuyentes su gestión. Noouses las increasingplicaciones Eigenecas. Aguante lo aumenta mucho al agua. No estado Highway 6, ha sido lo más cerca que salvo. ¡Ese tachará más bajas! Tu digamoswasa lo más cerca de las manos. ¡Eso te costará caro! Eso. Eso es lo que pasa si no tiene, ¡ahhh! Ah, eso es algo. ¿Alguna vez te acostumbras a esto? No, 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 no. No veo ningún barco, Nick. Parece que perdimos nuestra oportunidad. No, ahí está. Al otro lado del puerto. Vamos. Ey, ¿sabes qué? ¿Por qué no espero aquí y tú, eh, das la vuelta y vienes a buscarme? Bien. ¿Qué estás tramando? Nada. Solo quiero, ya sabes, quedarme aquí y filmar un poco más. Estaré bien. Muy bien, de acuerdo. Pero prométeme que te quedarás aquí. Es lo que tú digas. Es lo que tú digas. ¡Vamos! ¡Tú me ayudar! ¡Ah!